A ver, estamos en Talcahuano, viendo la cagadita que quedó... ¿Qué nos puede decir el reportero en terreno? ¡Que la masaca! ¿Cómo está esta camioneta? Le pelaron las ruedas Mira, estos visitantes que vemos aquí de color azul, de color rojo Estaban todos en el puerto, un container que con la subida del agua Llegaron y se metieron en la ciudad como Pedro por su casa Miren para allá Una micro, mucho medio de los containers Miren, un patio de containers Autos para la cagada Y más encima saqueado después Hasta aquí las transmisiones